Con una queja en el alma, hasta mi tierra llegué. Con una queja en el alma, que allí en mi tierra te hallé. Me hirieron tanto tus ojos, que me quitaron la fe. Me hirieron tanto tus ojos, que no te quise querer. Yo sé que fue cobardía, que tuve miedo de amar. Que son muy jodas las penas, que los amores me dan. Con una queja en el alma, de aquel lugar me alejé. Sintiendo que me quisiste, y no te quise querer. Yo sé que fue cobardía, que tuve miedo de amar. Que son muy jodas las penas, que los amores me dan. Con una queja en el alma, de aquel lugar me alejé. Sintiendo que me quisiste, y no te quise querer. Y no te quise querer.